Las PASO tendrán 7 listas para competir en el distrito de Trenquelauken el próximo domingo 13 de agosto, aunque aún la justicia tiene tiempo una semana más para definir si acepta la competencia de todas o baja alguna. Algunas de las listas solo necesitan obtener el piso para pasar a las elecciones generales y competir por el Consejo Deliberante y el Consejo Escolar. Ese piso es por ley del 1,5% que en Trenquelauken representan unos 350 votos. Si logra esa cifra de sufragios, pasa a las generales. En otros casos, habrá competencia interna y quedará solo una de las dos en la grilla. El oficialismo finalmente presentó una lista de unidad. Tras las idas y venidas del concejal Claudio Figal y la danza de una postulación provincial, se acordó armar una lista de unidad, que incluyó además a los candidatos del PRO de Trenquelauken. Esa lista está encabezada por Alberto Rodríguez Mera, actual pieza clave del Gabinete Municipal, ocupando un rol de mantenimiento de los caminos rurales y veedor del agua, que viene avanzando hacia el distrito desde distintas zonas. Detrás de Alberto Rodríguez Mera van Adriana Velásquez, quien comenzó a militar en el PRO en 2014. El tercer lugar quedó para Claudio Figal. El cuarto lugar quedó también para la línea de Figal. Lo ocupará Ana Lamaizón, de 30 de agosto. El quinto lugar quedó reservado para la Juventud Radical. Ocupará ese puesto Francisco Recaulat, cercano al presidente del Partido Radical, Pepe Font. En el Partido Justicialista, la lista que sponsorea Pedro Roy, lleva al arquitecto Lucio Morali en primer lugar. Morali fue secretario de Obras Públicas de Jorge Alberto Barrachia, cuando el gordo volvió a la política de la mano del Frente para la Victoria. Además, ocupó cargos de obras públicas en tres municipios de la región y actualmente forma parte del Consejo Directivo de la Cooperativa de Electricidad de Trenquelauken. A Lucio Morali lo acompañará la veterinaria Alejandra Brucar, quien además es profesora de la Escuela Agraria de 30 de agosto. El podio de los tres primeros de la lista de Pedro la completa Fernando de la Bedova. En Unidad Ciudadana habrá internas. A último momento del cierre de listas, el partido de Cristina Fernández de Kirchner le habilitó boleta al grupo de Atilra y Asamblea de Vicentenario. De esta manera, la fórmula de Mónica Esteves y Martín Sotullo Lanz competirá con la de Juan Ustarrós y Leticia Abadino. Ustarrós es dirigente del gremio de los empleados de la leche de Atilra y Abadino, integra la Asamblea del Bicentenario y es docente. Esteves y Sotullo representan la estructura del partido y la unidad del PJ con el FPV, mientras que Ustarrós y Abadino son jóvenes que militan en instituciones, pero que hacen sus primeras armas en la política tradicional. También habrá internas en el Frente Un País que armaron Sergio Massa y Margarita Estolvícer a nivel nacional. El sector que responde al senador provincial Hernán Albizu acordó con el gen de Lucas Castrillón, pero no cerró filas con Jorge Jordán, quien entró a ese espacio de la mano del intendente Alexis Guerrera de Ameguino. La lista que regentea Albizu tendrá como primer candidato a concejal al actual edil Juan Pablo Ripamonti, que va por la renovación. El segundo lugar será para una mujer del gen, Sol Paulucci, y el tercer lugar para Obdulio Sánchez. Por el lado de Jordán será el propio Jorge Jordán quien encabece la lista, seguido por Mariel Jordán, prima de Jorge y viuda del médico cirujano Pablo Giudanelli. La grilla de consejeros escolares la encabeza Susana Muñoz, actual compañera de bancada de Jordán en el HCD y vinculada a la escuela laboral. El frente de izquierda llevará como candidata a primer concejal a Eleonora Olano. Ya fue candidata a la docente y en las pasos anteriores no llegó a superar el piso.